cuando no esté te lo digo doctor house la visión ecográfica muchos empatía pues camionero y veterinario me gusta que el profesional que está delante de mí lo deje colocado siempre mucho más de calleja porque algo callejero también soy ricardo ferreras un fisio que conocí cuando me lesioné como ecógrafo siempre suelo crujirlo también un ciclista joven con mucho futuro nicolas portal un ciclista consolidado que ha ganado el tour dice oye eres fisio y así dice cómo se dice con tracción o con trastura con trastura y después pues me he comprado un coche con trastura a las cuatro ruedas